Arturo, el incorregible. A quien se le ha visto cada día más desesperado es al eterno perdedor Arturo Ávila Naya, al que no le alcanzaron las decenas de espectaculares, anuncios en la radio, promoción telefónica y ni siquiera la filtración masiva de listados de presuntos candidatos donde aparece su nombre. Y es que si a alguien le urge el fuero, es precisamente Arturo Ávila, a quien lo anda buscando la ley a través de abogados representantes nada menos que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y él, él se les anda escondiendo. Resulta que Margarito, como fue bautizado hace ya tiempo por Fernando Alférez, ganó un contrato para vender vehículos blindados a la Suprema Corte. Y nada malo hubiera sucedido de no ser porque a pesar del dinero cobrado, las unidades blindadas nunca fueron entregadas. Vivo como es, Arturo desapareció su oficina en la Ciudad de México, de manera que allá no lo encontraran y dio instrucciones para que nieguen su presencia tanto en la matriz de IVN de Aguascalientes como en su domicilio particular y así no pueda ser notificado del proceso en su contra. Lo que Arturo no sabe es que de ese asunto ya están enterados en su partido, donde no quieren arriesgarse a abanderar a quien además de tener muchos pecados del pasado, hoy tiene problemas legales de muy, pero muy alto nivel.